Luego de siete décadas, Cuba y Estados Unidos volverán a jugar el viernes un partido de fútbol amistoso en La Habana. Sin embargo, podría terminar en humillación para los isleños. Nosotros no hemos planteado no hacer un juego como años anteriores. Queremos que la afición cubana y el mundo entero vean un tipo de juego un poco diferente y salir a dar la cara en el partido tomando nuestras precauciones en todos los sentidos. Las elecciones de fútbol se enfrentarán en un histórico amistoso que no ocurría desde 1947, cuando sus países mantenían relaciones y Fidel Castro todavía no llegaba al poder. Entonces Cuba se impuso 5-2. Creo que puede ser un partido complicado por el terreno de juego, por el clima, pero yo espero un partido disputado mucho en lo físico, por las condiciones del terreno de juego y que ojalá y podamos sacar la victoria. De los seis duelos que han sostenido en la Copa Oro, los estadounidenses se han impuesto en todos. El último por goleada 6-0. En eliminatorias mundialistas se han enfrentado cuatro veces, con un empate y tres victorias para los del norte.